hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira como estamos estoy demaculado revinta 9 y cuarto de la noche sacando los paros del horno como yo los paritos del horno así que tenerlo una a una enfermería hay que tener las señores la verdad sea una una enfermería que tener así o si yo te mira ahí tengo tanto con la boca abierta tranquilito y preparando lo que los equipos todo esto por aquí campeonato nitológico de españa de fonds ahí lo veis tengo que luego de esto los repuestos los de estos los albinos lo ven aunque está por ahí los lipocromos todo estoy reventado todo el día limpiando paros que he venido de he venido señores de de italia hoy que no es hoy que hoy miércoles llegué el martes sorté los paros mira cómo están los paros sorté los paros mañana tengo que hacer los equipos de los nevados están normal y aquí están todos lavados ya para el campeonato de españa porque no me da tiempo literalmente cinco horas vamos a coger mira saca y los arvinos los arvinos que tengo y unos buenos arvinos y los robo a la blanca para sacarlo los equipos los individuales ahora tiene que hacerse la pluma aquí de todas así que voy a empezar voy a colgar a colgar voy a hacer un vídeo muy cortito que ya se ha cagado uno encima del arvino pero bueno ahí está vamos a meterlo en su sitio y mañana empieza con ello a meterle fuerte vale señora voy a hacer un súper vídeo creo que os va a gustar voy a sacar un ratito bueno 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 con ustedes pero a lo menos lo hago no hasta en un directo me pongo en directo y voy a preparar los equipos en directo para que lo veáis vale pues en fin señores que tengáis buena noche como siempre gracias por estar ya sabéis que en la fría y aprovechate señor aprovecharon que está la cosa que arde que esa oferta no lo ha encontrado más vales y preparando el campeonato de españa ve como se nos da vale voy a poner esos paro ahí arriba voy a poner los arvinos ahí y a correr bueno señores o hago un clic cenar porque ya viene que yo voy a llegar a mi casa a las 12 de la noche cenar y nos vemos por ahí un gran saludito mirar para el mosaico de hogar mundial que lo lleváis vale vamos a ver qué tal ceda pues bueno señores un salud y voy a sacar esto de aquí hasta luego